Buenos días compañeros, siguiendo con nuestro plan de divulgación del saber en la industria petrolera y específicamente en los mecanismos de levantamiento artificial existente, en esta oportunidad les vamos a mostrar el modelado de pozos BSP utilizando la herramienta web. Bueno, sin antes invitarlo a suscribirse a la página web también gracias a oibopress.com, en la cual podrán encontrar información interesante en cuanto a la energía, la ingeniería de petróleo y los diferentes mecanismos de levantamiento artificial. La BSP es uno de los mecanismos utilizados para levantar sobre todo aquí en Venezuela, el club pesado, el club estamos hablando de 8 hasta 12 grados API y es bastante versátil y está entre los más económicos y eficientes del mercado en la actualidad. Acaba de destacar que ha accionado el modo convencional con un sistema, una sarta de cabellas de superficie y un motor que tramita el torque. También existe la modalidad en fondo, con un motor de fondo como similar a una electrosomología. Del millón de pozos que hay activos en el mundo, más o menos el 94% tiene algún mecanismo de levantamiento artificial. ¿Verdad? Y de este 94%, 36% es bombeo. De aquí la importancia de nosotros manejar lo que son los diferentes mecanismos de levantamiento artificial por bombeo. Sea cabellas progresivas, ESP, mecánicos. Bueno, aquí tenemos la tabla comparativa de los mecanismos, los diferentes mecanismos actuales de levantamiento artificial. Donde vimos que ESP o PCP tiene una eficiencia total de sistemas que está en el orden del 75% a 78%. ¿Verdad? Con esto, ¿qué se quiere decir? Bueno, la energía que se invierte, o sea, es reducida con más eficiencia. Con esto, ahora, la analogía, por lo menos con gas lift, tienes que comprimir el gas, ¿verdad? En una planta y llevarlo posteriormente a un pozo. Entonces, en ese trayecto se pierde gran cantidad de presión de compresión, pues, y obviamente estás perdiendo eficiencia en el sistema. Igual que una bomba electrosumergible, también necesitas la corriente de alimentación que está en un lado y tienes que llevar hasta el fondo del pozo y transformarla. Entonces, también, al igual que el bombeo hidráulico, necesitas llevarla con una presión disponible en superficie, llevarla a fondo y que esa presión interfacial entre los dos fluidos te ocasionen el agarreo de fluido producido por el pozo. También hay unas pérdidas. Entonces, todo depende, pues, de qué mecanismo se usa, con unos comparados con otros, pero el más eficiente, en este caso, sigue siendo BCP. Hay algunos avances importantes en un bombeo mecánico, carrera larga, pero, este, son eficientes, pero sigue siendo BCP uno de los más eficientes en el mercado. Aquí tenemos un cabezal de correa y polea, ¿verdad? Donde el motor eléctrico es el que mueve a través de unas correas, la polea, que tramita a su vez el torque hacia la santa y cabilla. Aquí, como ven, está compuesto por un motor eléctrico, las cabillas y las tubingas, que es una sección longitudinal de la bomba, en este caso, el rotor, el housing, el estator, que está compuesto por el housing y la parte de la atomería, que es la goma, que tenemos aquí. Aquí tengo también una muestra de esta sección longitudinal. Aquí tenemos, entonces, lo que es el rotor, la parte azul, el housing, el estator, y la parte negra, que es la parte elastomérica, que es el elastomero de la bomba. En este caso, lo usamos mucho aquí con alto nitrilo, ¿verdad? Y, generalmente, son de sus lóbulos simples, debido a que son las que ofrecen menor cantidad de torque por unidad de longitud para un caudaldado, ¿verdad? Entonces, más o menos, ya han visto esto, más preámbulos, vámonos a tratar de modelar un pozo para que puedan ustedes familiarizarse más con este mecanismo de levantamiento artificial. En este caso, vamos a utilizar la versión 6.1.0 de los amigos de Webflow. Webflow, tiene una buena librería este paquete, ¿verdad? Viene un pozo vertical cargado. Vamos a darle primero nombre. Se llama prueba 1, ¿verdad? Y ya, entonces, empezamos a cargar nuestra data. Vamos a poner que es el petróleo de Venezuela. Pedada, faja. Vamos a poner el analista. Voy a poner aquí. Prueba el objetivo, que es la arena que está, el objetivo en la cual fue perforada. La colocamos. Aquí colocamos cualquier detalle, ponemos simulación. Para cambio de PSP. A100 RP. Aquí pone cualquier detalle. Para destacar que el cambio de bomba, en este caso son bombas convencionales, con tuberías, la tiene que cambiar con un taladro de 400 HP. Ahí existe la modalidad de bombas insertables. También tenemos un video aquí de eso. En lo cual se puede bajar con un equipo menor, de 150 HP, que se llama Plus Buy. O el mismo Corot. Ok. En esta sección, ya ha cargado previamente el nombre, podemos especificar el simulador, si es un análisis inundal, si es un análisis netco, si es productor, si es inyector, si es de tubería en superficie. Y aquí podemos especificar qué tipo de mecanismo de levantamiento artificial tiene el pozo y qué fluido va a manejar. En este caso es multifácil con fondo. Si produce por tubería, por anular o por ambos casos, por ambos tuberías. Y es un producto de 11, 12, a 10 creo que más o menos manejamos por ahí. Vamos a tratar de almorarlo con un black coil y es un pozo horizontal en este caso. Le damos a aplicar, le damos a siguiente. ¿Verdad? Aquí tenemos las correlaciones de flujo multifácil vertical. Aquí no es tan importante este parámetro debido a que es un fluido bastante pesado de 11 grados y las propiedades termo dinámicas de este fluido no varían mucho, ya que este fluido se mezcla en superficie con un diluente. El fondo viene de formación, pues es a baja gravedad de ahí. Y no hay mucha variación en las propiedades termo dinámicas como en un fluido liviano cuando produce por gas lift o cuando produce por flujo natural. Aquí ya una presión de descarga de la bomba que tiene constante, una velocidad constante, con cierta variación por la relación al petróleo, pero no hay una variación mucho más allá. Por lo tanto, vamos a dejarlo con este. Aquí tenemos que la evaluación de la mesolotera, vamos a dejarla en cero, vamos a dejarla en cero, cero en 30 pies. Y vamos a colocar lo que es la gravedad PI, que dice que es más o menos 13. ¿Verdad? Vamos a colocar la la gravedad específica que es 0.62 y la salinidad del agua que es más o menos unas 3.000 partes por millón. ¿Verdad? Aquí podemos hacer un pequeño match en las propiedades PVT, un PVT sintético rápido allí de esta manera de ir nosotros vemos más o menos las principales variables que tenemos o que debemos considerar en esto. vemos el centro más en viscosidad en VO y la presión de burbuja que son los indicativos de lo que es con la resistencia de fluido y la liberación de gas. Claro que si tenemos entonces nosotros un PVT podemos también descargar aquí nuestro PVT todas las presiones y las temperaturas y la variación con temperaturas y modelar de manera más acertada lo que es la la variación de las propiedades termodinámicas del petróleo en su fuente ascendente. Aquí más o menos tenemos una presión de bubuja muy alta para la que tenemos allá está bastante alejada. Vamos a tratar de primero tratar de vamos a este match creo que me da valores 4.500 y para la viscosidad creo que tenemos este modelo 499 1099 y una 1699 1199 y y 2099 y 2099 y para un 603, bueno, hay más o menos un ajuste si se quiere aceptable vamos, le damos aplicar, le damos siguiente y nos vamos para Reservoir aquí vamos a colocar, vamos a darle aquí manual, vamos a colocar la 1130, 146 aquí vamonos al diagrama va a decir que es más o menos a 5455 5455, un corte de agua en fracción de 20% y un RGP de 980 para moderar el comportamiento de fluencia tenemos toda esta correlación vamos a hacerla por Boger, pero aquí tenemos el 0.2 que es el ajuste de la concavidad de la parábola para el modelo Boger en este caso creo que aquí tenemos también el índice de productividad de 0.31 para esta prueba 0.31 le damos aplicar, él nos va a calcular el índice de productividad, nos da más o menos 192, aquí también lo pueden ver y le damos siguiente aquí nos vamos con la desviación del poste, esto es importante debido a que de ahí va a depender la profundidad de ascendamiento del equipo de fondo obviamente tiene que ser la parte donde tengamos menos doble por medida de longitud, en este caso por casi en pie aquí cargamos entonces lo que es la profundidad medida nos vamos con la inclinación aquí nos vamos con la inclinación aquí nos vamos con la inclinación bien la inclinación y el asigno y le decimos entonces que nos grafique aquí más o menos está la trayectoria le damos a aplicar le damos siguiente aquí nos está diciendo entonces nos está pidiendo simulador que con qué diámetro de tubería y casing está siendo completado el pozo ¿verdad? nosotros podemos aquí variar lo que es la y como tubería tiene 4.5 como máximo vamos a ver de qué nueva tubería es de 5.5 tenemos que buscar el diámetro 5.5 que no existe aquí sino que lo ponemos como casing como casing 5.0 podemos poner un peso de 23 ok y la profundidad de la bomba nos la está pidiendo en este caso tenemos una bomba sentada a unos 4.5 8.852 4.852 ¿verdad? me está diciendo que estoy cambiando la profundidad de la bomba correcto ahora nos vamos para el casing y sabemos que es de 9.5 octavos 9.5 octavos vamos para acá anexamos ay dios nos agarramos aquí y nos vamos a buscar la librería 9.5 octavos 9.625 y agarramos este de 53 correcto correcto vamos a dar la profundidad final vamos a decirle que es la del sur que es 5.464 5.464 5.464 vamos a aplicar veamos siguiente él me está preguntando aquí ahora la sarta de cabrillas que tiene pos aquí vamos entonces nosotros a la librería vamos a poder agarrar las Norris esto no va a PIN de 1.4 97 y de 25 pie vamos a agarrar la conexión PIN de 1.8 ¿verdad? ahora nos vamos para los cumplir también usamos aquí el modelo TED con conexión de 1 y un octavo y puede ser la full size que tenemos bastante espacio entre la tubería y el ID de la tubería y este que cuenta la producción del pozo es menos de 200 bar aquí le damos entonces FILL que viene nos dice que necesitamos 192 cabillas le damos siguiente vamos ahora para el modelo de transferencia calor en este caso para no complicarnos mucho vamos a a darle lo que es 0 en superficie temperatura estándar y 5000 vamos a darle aquí este la que 5455 146 le damos aplicar y le damos siguiente aquí escogemos entonces el modelo de la bomba con una eficiencia de separación para esto colocamos aquí vamos a colocar un separador de fondo o un hiperperforado dependiendo y escogemos el equipo en este caso necesitamos una bomba que maneje más o menos unos 120 barril brutos con para 100 netos vamos a empezar con este punto que son los que hacemos aquí vamos a buscar entonces una bomba que tenía ciento ajá más o menos este una bomba imperial 145 barriles con 5.100 que hay levantamiento es suficiente el equivalente a 23 ok ahora vamos vamos con el cabezal para ir seguro vamos con un lugar y vamos aquí con ajá máxima potencia 150 HP eléctrico excelente entonces ahora aquí con la relación de poleas de 1 y la eficiencia con la cual se transmite el torque vamos a poner aquí un 80% en la correa ¿verdad? y vamos a escoger aquí el motor vamos a poner un motor de 150 HP para ir seguro ¿verdad? 1800 velocidad 4 polos 460 de voltaje entrada a 60 Hz y nos vamos con el BFD o el variador en este caso sería uno también de 150 para tener problemas de limitación de torque y manejo de corriente de superficie ¿verdad? ya con esto lo vamos a aplicar le damos siguiente ya el modelo del pozo tenemos todas nuestras tildes verdes que nos dice que el modelo ya está cargado vamos a la parte de análisis vamos a la parte de análisis el aquí podemos hacer nuestra nuestra este vamos a ponerle que a 120 RPM cuánto barrio nos puede dar le decimos auto range para aplicar y que me calcule más o menos cuánto me puede dar a 120 a 120 RPM me va a 119 barriles brutos con 95 barriles netos yo necesito 100 barriles netos ahí estamos con unos 122 vamos a darle auto range aplicar aquí más o menos entonces te subes 96.8 podemos aquí también cambiar lo que es a barriles 120 cuánto es auto range aplicar y aquí me va a dar los 120 barriles brutos con 96 netos y manejo una velocidad de operación de 120 94 casualmente ok más o menos sería vamos a colocar aquí 124 para ver cuánto nos arroja 99 barriles netos aquí está 125 RPM nos arroja 124 barriles brutos y 100 99 netos algo importante aquí el T de aquí cuánto de presión agarra el fluido y en cuánto lo descarga lo descarga 1.700 más o menos es la descarga lo agarra en casi 600 libras y bueno podemos ver también aquí comportamiento de la bomba los puntos de operación lo que esto es importante me gusta mostrarlo porque se ve cómo es el cambio de torque con profundidad mientras más abajo estamos hay menos torque y mientras más subimos obviamente venimos soportando más carga y vemos cómo aumenta esta superficie verdad también podemos ver esto es importante sería los torques o los puntos más fuertes de roce entre el cuello y la tubería de acuerdo a la desviación como vemos aquí hay dos puntos que son bastante importantes con los cuales deberíamos colocar los centralizadores para minimizar lo que es el efecto de huacón tubería porque este roce tarde o temprano más temprano que tarde te va a cruzar ese bueno este en realidad esto es todo lo que se les quería mostrar espero que les sirva pueden visitar nuestra nuestra página web de tal manera de ir y hacer consultas allí ahondar un poco más en lo que son los mecanismos de levantamiento artificial espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal de youtube almendras hoy y muchas gracias por su atención